Así que damas y caballeros, yo quiero que le brindamos un fuerte aplauso a los festejados Juanito Life, Tony Martínez y el patroncito Chambó Un, dos, tres, el aplauso damas y caballeros que se escuchen Yo lamento un aplauso, me cae de Dios Así que muy bien damas y caballeros, continuamos, avanzamos hoy en este bonito programa Saludamos a la gente de Lakewood que ya nos acompaña La gente de Lombranch La gente de Asbury Park Saludamos a la gente, por supuesto a la raza loca que ya nos acompaña Toda la banda que nos apoya Muchas gracias Así que damas y caballeros, continuamos, avanzamos hoy para ustedes Bien el sabor, bien el sabor Es la cumbia de la paz Es de la urbe de hierro, la cámara chambera Y en el sabor, sabor Esta noche para que la bailen el famoso Charlie Ruiz y la famosa Nati Morales La llama de la cumbia, y es la cumbia del apache La llama de la cumbia La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el bache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el bache Nos vamos recio, nos vamos recio Somos un chingo Entre David Vázquez, allá en Indianápolis Ya parece Manhattan, me cae de Dios Parece el aniversario del Dante En Connecticut, Johnny Martínez y la Nueva Era La pequeña Lulú y el cuchillo sin amor La llama de la cumbia Arriba las chivas chingales La llama de la cumbia La lleva el sonidero Y el bailador Y el chale Nati Morales De a psico bailas, trabajaras hija Nuevamente en inalcanzable albin Y la nueva cumbia Estéreo rumba Y el chile El sonido Estéreo rumba Y esta nueva Es la cumbia del apache Sabroso, mi niño, sabroso La cumbia del apache Y cumbia del apache Vente osito Échate un cachitito Pa' que te desentumas De la pache Bailemos con el ritmo del tambor Y el bache A que bonito sabor Bailamos Rimbos con el sabor La lluvia del apache Sal La lluvia del apache Rumba Esa disco móvil Pensilvania Estéreo rumba Oye siempre la combinación perfecta Como dice Para el tono La cámara chambia En conérico Como baila Como gozones Y la nueva Sal 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 Que bonito sabor Para el ente Enganchando Juanito Hoy es un poquito Aniversario El tono La llama El aniversario De los tres chambas La llama De la cumbia La lleva el solidero El apache Que bonito sabor Bailamos Rosamos Vamos Así iniciamos Bienvenidos En conérico Rimbos con el sabor Y la nueva Gira Para el licenciado Pasión En paso De los Son 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 La llama De la cumbia La lleva el solidero La llama De la cumbia La lleva el solidero Y el bailador Oye que bonito suena Hijo Gracias sonido chambón Nos tocan dos temitas Que somos un chingo Hijo ¿De dónde eres hijo? Ya se me olvidó Que la cumbia De la cumbia De la cumbia De la cumbia Bailemos Con el ritmo Del tambor Que nos acompañe La gente de Berman Que suena bonito Y suena Suena Este se luce Sonido La llama De la cumbia La llama Y el bailador Que bonito suena Oye que chulas Trompetas Décimo tercer aniversario De la cumbia De la cumbia Sonido chamba Oye que es cumbia Quinto aniversario De Tony Martínez La cumbia De la cumbia De la cumbia La cámara Más al ratito 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 Rubén León Chita Gracias sonido Sonido chamba Dos temitas Nos pasamos a retirar Bien la presencia Participación De mi carnal Sonido Bansis La gente de Brooklyn Nueva York Así quedaba así Caballeros Adelante Sonido Bansis La voz De raca